¿Qué es el documental de Noel Nicola? Bueno, yo no sé, habría de convencerlo. ¿Quién mejor que tú? Hace tantos años que lo conoces. ¿Tú quieres decir participar del trabajo de mesa, pre-firmación, ver los lugares, cómo se va a ir armando la cosa? Bueno, si ustedes quieren y me dejan, para mí puede ser muy interesante. Calma su patio mojado, pendiente de guerras, sediento de años. Hay un poco de mar, periódicos de ayer, un olor a café y un violín en su estuche. Un bastón rojo y blanco, cerveza sin espuma. Ya tú me dijiste las locaciones que nosotros más o menos debemos ir, los lugares que para ti han sido importantes en toda tu trayectoria como artista. Pero yo quisiera que fueras pensando en cómo te gustaría que empezara el documental. Porque antes de la Casa de las Américas, que es el lugar donde vamos, hay otras cosas. No sé, yo pienso, te sugiero, tu familia, la información musical que te puede haber dado tu familia, tu encuentro con la guitarra, tu encuentro con la canción. Esa familia de músicos, mi padre profesor de guitarra, bueno, de la guitarra, de los académicos de la guitarra en Cuba. Mi madre, violinista de la orquesta sinfónica, de la filarmónica en aquel entonces, que cantaba también, por cierto, era soprano ligero. Y un ambiente musical en la familia en general. Mi tía Clarita, también profesora de guitarra, yo creo que desde dentro del vientre, mi madre yo tengo que haber estado escuchando guitarra bien tocada. A los 14, 15 años, tenía esta misma estatura. Y mi tía Clarita empezó a invitarme a visitar centros nocturnos para escuchar a los maestros del feeling, que era donde único se les podía ver, a César Portillo de la Luz, a San Antonio Méndez. Eso para mí fue una cosa tremenda. Yo creo que a partir de ese momento es que yo empiezo a hacer canciones con la conciencia de que estoy haciendo canciones. Y dentro de las canciones de ese corte que hacía yo en ese momento, porque estaba muy influido por el feeling, empiezo a hacer unos textos un poco, diría que diferentes a lo que se hablaba en las canciones de ese, incluso a veces por lo filosófico. Y tanto es así que una de las primeras canciones que conocen mis colegas, como Silvio Rodríguez. Allí estaba grabando el combo de Zenén Suárez, una canción de Noel que se llamaba El Tiempo y Yo. Yo me quedé un ratito escuchando la canción, la cantaba el cantante del combo de Zenén Suárez y creo que Noel no estaba en el área donde se grababa, que era el escenario, porque es como un teatro ese estudio, sino en los asientos abajo. Y yo estaba desde la cabina escuchando la grabación. Cuando terminó la grabación, o por lo menos ese periodo de la grabación, alguien me dijo, mira, el autor de la canción, yo pregunté, ¿de quién es la canción esta? Y me dijeron, mira, es un muchacho aquel que está sentado ahí y alguien nos presentó. Bueno, en este lugar, creo que en esta misma sala, es donde tú empiezas a darte a conocer como que más en grande, ¿no?, en público. Y, pero de alguna manera tú tuviste que llegar a la Casa de las Américas, alguien te llamó aquí al movimiento de la canción protesta. ¿Cómo fue? Mira, yo todavía no he logrado descifrar exactamente cómo fue que me localizaron y por qué había, yo no lo recuerdo. Ya él era un guitarrista con formación, pero recuerdo que en ese momento, me parece, que formaba parte de una cátedra que había, que atendía en la Academia de la Historia, y Argelier León, estaba él interesado, muy hundido, en toda la investigación, en todo el estudio, que explicaba, claro, todas las raíces de nuestra cultura musical y general. Y, este, no recuerdo bien si fue de parte mía o de parte del propio Argelier, que también estaba, pues, junto con nosotros, armando esta gran, esta gran fiesta musical, que surgió la posibilidad de él, porque se sabía que ya él había hecho algunas canciones. Pero de esa etapa tiene que tener recuerdos muy lindos, haber conocido a mucha gente, cantores, artistas. Y, bueno, imagínate, haber conocido aquí. Roque de Alton fue presentador de algunos de los conciertos nuestros. Conocer a Cortázar, conocer a Benedetti, conocer a Cardenal, conversar con esos intelectuales, escritores, artistas plásticos, que venían aquí a la Casa de las Américas también, o sea, era como subirnos la parada, ¿no? Como decir, bueno, esto es como, aquí hay valores culturales y uno no puede no tomárselo un poco más en serio. No es que las canciones tuvieran que ser serias ellas, dentro de sí mismas, sino tomarse más en serio el papel que uno podía, tenía que jugar, por un lado, y el valor cultural real que puede tener la canción y no considerarla como un objeto de mercado. Lo torpe y criminal sería, dar la espalda a los que luchan cada día. No tenderles nuestra mano y seguir encerrados con ella, por la vida, por la vida. Yo solo te diré, sobre las cosas de esta hora, como es que siente aquí la inmensa mayoría. Si somos igual que tú, y tú no puedes ser feliz, de que nos valen todas nuestras alegrías. Lo torpe y sin razón sería, dar la espalda a los que luchan cada día. No ponerse de tu lado, ni luchar aquí contigo, por la vida, por la vida, por la vida. ¿Tú ves? Así más o menos. ¿Así fue? ¿Cuándo fue el concierto? El 18 o 19 de febrero, todavía no estaba muy claro. El 19 de febrero debe haber sido de 1968. Concierto memorable, ¿eh? ¿Vamos? Uno va a hacer algo y siente voces, vienen de otra parte de la noche, vienen de milenios o entregados, a sacrificar las emociones. Como si fuera poca la carga que trae el hombre, trae el amor atado con cien cadenas de bronce, podría librarse ya de ese falso peso, podría ir dejando de tenerle miedo a un beso. El segundo piso, yo creo que no es el segundo piso, sino después por el foso de las escaleras, o sea, el hueco de las escaleras, el Icai subía todo lo que sonaba en el grupo de experimentación sonora cuando hacíamos cualquier ensayo. Un poco por eso también hacíamos muchas sesiones de trabajo allá en Prado, en los estudios sonidos del Icai. Ok. ¿Cristi, está el material del archivo listo? El material está listo ya, pero además hay sorpresas. Ah, me va a meter en la máquina del tiempo ya. Yo sabía, a mí me habían dicho algo, que tenían recogido bastantes cosas de ese lado. Bueno, se ha hablado mucho que si la fundación del grupo fue solo para suplir una necesidad de música, para hacer las bandas sonoras del cine cubano. Hubo otra razón fundamental, que fue por una gestión directamente hecha por ahí de Santa María, que tenía casi como ahijados artísticos, con Alfredo, para buscar la manera de proteger ese brote de nuevos creadores que estaban haciendo una sobra un poco diferente de lo que había en el ambiente sonoro, y darles una vía, un camino para desarrollar su trabajo artístico y adquirir conocimientos, y a la vez poder madurar sus obras de una manera, teniendo un trabajo sistemático y más estable. Eso prácticamente, únicamente la industria artística del cine podía brindar un cobijo de ese tipo. Bueno, el grupo era un grupo, yo siempre lo vi como grupo. Noel era una, te lo puedo resumir muy fácil, escucha Cuba Va, si faltara el pedazo de Noel, ¿qué sería Cuba Va? Buenas tardes, hola. ¿Todavía no empezado? Ay, qué bueno. ¿Cómo estás acá? ¿Cuánto tiempo? Sí señora. Qué bien. Oye, ¿ya va a empezar esto? Sí. Ya, ya. Prepárate para lo que hay. Sí, ¿no? Ay, Dios mío. Veamos. Eso es... No, no, no. ¿Lo podemos hacer ya? ¿Ya? Ya. Tíralo. Eso sí es casa de las Américas. Eso es casa de las Américas. Pero lo que está sonando... Ah, mira, eso que se mueve. Pero aquí está de atrás. Guillermo Rodríguez Rivera. Guillermo Rodríguez Rivera. Esa quedó preciosa. Ese concierto quedó precioso. Ese concierto se hizo con... Con mucho cariño. Mucho cariño. Guillermo Rodríguez Rivera, Guillermo Rodríguez Rivera y Emiliano El Salvador. Emiliano ¿Está tocando un piano o está tocando qué? inspection Förmería Una pregunta difícil. Difícil porque... Hay que hacer una respuesta breve, y fueron muchas cosas, pienso, de tu experiencia y de tu vivencia en esos años en que fuiste el primer coordinador del Movimiento de la Nueva Trova, ¿no? Que fueron tres años. Yo le agradezco mucho a esos años, porque conocí mucha gente maravillosa, y mucha gente me ha dicho, tú hacías menos canciones en esa época. Y no es que hiciera menos canciones, que yo me sentía que los demás estaban haciendo las canciones que yo podía haber dejado de hacer. Y todo lo que se hizo en ese momento generó una mística, que yo creo que no hemos perdido ninguno de nosotros los que vivimos esa época. ¿Qué significa para ti cantar canciones de Noel? Bueno, Noel es una gente que como compositor fue uno de los primeros que yo conocí cuando empecé a cantar, no. No era ni cantante, ni pensaba cantar, era sencillamente una fan. Y, por supuesto, sus canciones eran las cosas que uno quería hacer y que uno veía como un ejemplo de canción que uno quería. Y a esta altura imaginarás, son muchos años al lado de este y lo que pasa es que él las pone difíciles. Ah, no tan difíciles. No, pero sí, yo creo que para mí es muy, muy, muy... Yo estoy muy contenta de las cosas que ha interpretado a Noel, hasta... Él no sabe que yo tengo una versión que también hago de Te perdono y muchas otras cosas más. Lo que pasa es que no se han grabado. Pero sí tuve el gusto de grabar el son oscuro. Había su invento, el que te amarra, abre su posa, viene y se posa, como una deuda inválida, inválida. Acento viejo de la palabra, el universo de lo que siento te hace una hueca trágica, trágica. Segunda patria, la noche cerró con broche de oro el sueño aquel, puso su oscuridad en la palabra, pero así todo alumbra lo que es. Quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, pero se me ve. Ahora ya no hay misterios, ahora ya no hay misterios, ahora ya no hay misterios, ahora ya el misterio se me fue. Quise esconder mi alma, pero se me ve, quise esconder mi alma, pero se me ve. Y donde vine dos no es uno, sino tres. Lindo, precioso. Bueno, quedó. Bueno, mañana entonces nosotros hacemos lo de los niños, lo de tricolor. lo del coro diminuto que solo camina y por las esquinas parece un favor ¡Qué belleza! ¿Sabes qué cosa más linda? Noel Nicola, fundador de La Nueva Trova que lo conocemos ya algunos, ¿verdad? Salúdenos a los que lo conocen. Saludos a los que lo conocen. De cuando grabaron en Andalas. Sí, eso es otro conocimiento. Bueno, Noel y yo trabajamos juntos hace un montón de años. Cuando ustedes estaban probablemente chiquiticos o a lo mejor no habían ni nacido, ¿verdad? Sí, eran proyectos de vida todavía. Y entonces grabamos con un coro de niños que yo tenía, más pequeños que ustedes, haciendo el disco tricolor, ¿no es? ¿Por qué no les cuentas la historia? Sí, eso es un libro de poemas para niños de dos amigas mías, de la Marta Pérez y Vivian Acosta. ¿Qué me dejaron ese libro en mi casa un día? Porque ellas pensaban que podía ponerse de música. Fue una suerte que cayera en manos de Noel el libro tricolor porque Noel es un músico muy culto y además desde el punto de vista creativo también lo es porque es muy difícil adaptarse y crear canciones con, digamos, hacer un sucusuco, hacer un chachachá como haya en este disco. Realmente un poema, yo nunca pensé que pudiera ser un chachachá. Cuando esas cosas se escriben, realmente no se piensa en nada de eso. Y después ese disco que fue como una gran aventura y un gran juego resultó que tuvo un importantísimo premio de la industria del disco en Cuba. Que yo me quedé sorprendidísima porque eso nunca había pasado, ¿verdad? Con un disco para niños y hecho entre otros miembros por niños que hubieran tenido ese premio tan importante. También pienso que Noel tiene una especial sensibilidad y demostrado a la hora de ponerle música a todos estos poemas y de asumir la obra literaria ya desde el punto de vista musical. Tiene una sensibilidad con los niños, incluso tiene una comunicación con los muchachos. Gracias al trabajo ese de tricolor me llamaron para hacer una cosa que fue lo que más pueden haber conocido ustedes a lo mejor después haber oído que fue una serie de aventuras que se llamaba Los Papaloteros ¿Y ustedes no se animan a cantar conmigo el tema de Los Papaloteros? Ustedes que son un coro. Yo lo hice esa vez de otra manera. ¿Cómo era? Vamos a hacerlo rapeados. El que venga en son de guerra se las va a tener que ver con los papaloperos, papaloteros, papaloteros 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 O lo tomas como es o lo dejas, pero en términos medios como él me sorprende. Y poco tiempo después, él hizo esa canción y yo siempre me encontré de aquello. Siempre me encontré. El amigo que dijo eso fue Pablo Milanes. Ábrete y déjame envolver tu cuerpo. Amame así como soy. A veces tengo tanto amor encima que tengo que ir y repartirme en besos. No quiero sentirme culpable nunca. Amame así como soy. Amame así como soy. Noel tiene unas esquinas líricas impresionantes. Que no mucha gente conoce. Las conoce gracias a sus canciones. Y yo me siento en el deber de descubrirle a la gente ese lírico que tiene Noel Nicola. Esa increíble capacidad para la ternura. A pesar de que se defiende a capa y espada contra eso, no lo puede evitar. Como dice su tema, él quiere esconder su alma, pero se le ve. Siempre se le ve. Y yo creo que es muy importante tener un amigo como Noel, que tiene un sentido de la amistad y de la solidaridad tan, tan profundo. Para mí ha sido muy importante como ser humano en primerísimo lugar. Y, por supuesto, como músico también, porque es uno de los autores indiscutibles, imprescindibles a la hora de hacer la historia de la canción. No solamente la historia del movimiento de la Nueva Trova, sino de toda la canción cubana. Tiene obras antológicas. Y para mí es un honor ser su amiga y ser su intérprete. No solamente la mayoría de los autores indiscutibles, Mala irás cantando una bala, hacia lo que quiero tanto, ¿a dónde me llevas brisa? Y al pasar preñas la flor, tráeme pan, techo camisa, tráele paz a mi sudor, levanta mi canto a prisa, sálvalo para el amor. Mala irás a mi sudor, levanta mi canto a prisa, sálvalo para el amor. ¿Sí, señor? ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora sí. Y siempre dicen que en todo, que... ...segunda parte nunca fueron buenas. Depende. Depende, depende. Nube, agua, alas y brisa. Apretáte, no? Oye, eh... Usted niña, bonitito. Las manos de San Nicolás, ¿verdad? Las manos de su padre. Y sepa dónde vienes. Déjamelo en la septica. Ah, ¿te acuerdas? Ya. Las cosas que te tenemos listo. Tv. Música que ha soplado en mi oído desde que te conozco te perdono tus fotos y tus platos tus comidas afuera cervezas y cigarros es más de perdón andar como tú andas tus zapatos de nube tus dientes y tu pelo te perdono los cientos de razones los miles de problemas en fin te perdono no amarme lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía tengo testigos un perro la madrugada la madrugada y el frío y eso sí que no te lo perdono pues sí te lo perdono seguro seguro que lo olvidó lo que no te perdono no te perdono y eso sí que lo perdono no te perdono No te das cuenta Es imposible comenzar De cero No puedo Ni quiero Se acabó Es tan temprano y tú ya me despiertas No me dejas dormir Algo sucede A ojos cerrados busco la ventana Para mirarte a ti mientras los abro Te digo que estás bella como nunca Así sin arreglarte aún el pelo Rodamos en un verso cama abajo Y siento que estás viva de vida Comienzo el día así como si nada Apretado a tus pechos Pidiéndote café y amor Comienzo el día aún alucinado Los ruidos suenan lejos A esta hora turbia Afuera la gente hace lo suyo por mí Afuera la gente quiere averiguar Afuera la gente habla del amor Afuera me están llamando Comienzo el día Comienzo el día Y antes de que me hables Ya te echo mil promesas Que no voy a cumplir Comienzo el día Y al mirar hacia afuera Me entera como un mareo Y tengo que sentarme Afuera comenta en la televisión Afuera el sindicato discutí una ley Afuera la patria está por reventar Afuera me están llamando Y voy Afuera la patria está en line con surt